Ay, Gordy, antes te morías y Nachito no te dirigía la palabra y ahora de repente te resbala una canción de amor, ¿no te entiendes? Sí, una canción grasa como ella sola. Gordy y Nachito ya fue. Ahora lo quiero a él. A mí no me cierra esto de tanto secreto, ¿no? No me va. Esto de Nick River es tan misterioso. Mirá, a mí tampoco. Pero bueno, supuestamente lo vamos a conocer mañana, ¿no? Ahí vemos. Nachito fue para sacarme de la cabeza a mi Negri, ¿viste? Él es el amor de mi vida, Gord. Me encanta el Negri todo ese, me encanta a los villeros, me encanta, me quiero matar, ¿qué sé yo? Ya fue. ¡Uh! ¡Va a chifar tu tabaco! ¡Es un poco más cortado de esta cigana! Bueno, 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 bueno. ¿Pasa algo? Sí, Dina les pidió que lleven la batucada a todas las residencias. ¡Vemos, chicos! Me mata, me mata como mi Negri, me está ignorando. ¿Qué guacho? Se pone por salida y me va a truquear. No tan que tan otra. ¿Pero qué les importa? Yo estás sola, ¿sabías? ¿Por qué no te... ¿Por qué sacas al setito y te lo chapas? Tal vez está de novio con mal. ¡Ay, por eso se creen en ese actor, lo que es! ¡Vamos a la iglesia! ¿Pero qué es esta agrasada? Me voy dos segundos. ¿Qué haces bailando con este negro? Con todos estos negros, ¿qué? Pero salí, estoy bailando con mi Negri. Pero escuchame una cosa. ¿Vos no leíste? ¿No escuchaste mi mensaje? ¿No lo escuchaste? Yo estuve a punto de morir. Y cuando estuve a punto de morir me di cuenta de todo lo que siento por vos, Teffi. ¿Vos te das cuenta que yo sufro por Teffi? ¡Por Teffi! ¿No íbamos a conocer hoy a Nick Rivers? Nick Rivers se va a encargar de otra etapa. Escuchame, ¿qué sabe este lees? Sabotear el nodo de información de la bolsa de valores. Eso es algo que solamente Barito puede hacer. Estoy en la red. Llama. Llama, estoy en la red. Llego, llego. 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 ¿Qué es esto? Esto es Nick Rivers. Siempre somos espectadoras, nunca protagonistas. ¿Sos un joda de un barro roteo? Decime, ¿qué es esto? ¿Es una joda? ¿Qué es el sobrenombre? Todo, todo, todo. El sobrenombre Nick Rivers lo sacó de una película, Top Secret. ¿Cómo era lo de la peli, Nick? Top Secret, porque es así de espías y todo eso, y además porque yo soy súper top. Es joda, ¿verdad, entonces? Sí, sí, es joda. Chicos, Tefi es brillante. Brillante. Además, nadie nunca va a sospechar que es mi contacto dentro de Cielo Abierto. No es para acá, no es. Tefi, ¿te volviste loca? ¿Desde cuándo estás metida en esto? Hace un mes, más o menos. ¿Hace un mes? Cuando me enteré que Cielo Abierto seguía existiendo y que vos estabas metida ahí adentro. Pero no te das cuenta que esto es peligroso, Tefi. Es súper divertido, pli. No me digas que no. Gordi, ¿sabes qué pasa? Mi arte es de ser la Tefi Hueca que arruina todos sus operativos con los tacos, ¿viste? Ahora, soy grosa. Lo salvé. Pero ser espectador o protagonista depende solo de una decisión. Por vos lo hago. Para que me veas. Porque un día me volví invisible y vos dejaste de verme. Pero no fue tu culpa, ¿eh? Era yo. Era yo que me volví invisible. Era yo que no sabía qué hacer con mi vida. Me volví gris. Vacía. Sin nada, sin nadie. Pero un día me dije, ¿qué querés, Tefi? Y yo quiero amar a mi Negri. Yo que estoy. Amándote. Volviéndome visible. A las chicas sin suerte nunca nos dan un protagónico. Tefi, te lo estoy pidiendo, por favor. Tenés que abandonar cielo abierto. Es un delirio. Es muy peligroso. ¿Qué, para vos? Digo, ¿no es peligroso que veas lo que perdiste? Quédate tranquilo. Te doy otra chance. Mira, Tefi, si lo haces por mí, yo te prometo. No. Lo hago por mí. Bueno, bueno. A ver, sí. Sulta su torre. No. No, no, no. Seguimos en privado, Tefi, ¿eh? En privado. Sí, pero... No, no, no. Parece... No parece... Corrense. Sí. Eso que está ahí es... O sea, es en... Es la hecatombe. Es la debate. Es el fin del mundo. Es Apocalipsis. Pero a ti, a ti, a ti. Vamos a tranquilizarnos un poquito, primero. Yo quiero volver al pasado. Sí, no, yo te acompaño. No puedo decir sola. ¿Qué? Nada. No he hecho. Esto es una película, ¿no? Es mentira. No, es real, Mar. Esto está pasando ahora. Evo, ¿alguna novedad de las células? Tefi, vos no vas a estar en cielo abierto. A ver si entendés. Acá estamos en guerra. ¿Yo estoy en guerra? Pero por tu amor. No, Tefi, para alquilada. El amor no es una alquilada, ¿eh? ¿Sabés qué? El amor se ha perdido muchos encantos y mucho tiempo, porque en este mundo está tan lleno de bosta. No hay lugar para el amor. La alegría. Yo no puedo estar ni con mi mamá ni con mi papá. Es más, no sé si están vivos. Pero solo sé que el único lugar donde me siento segura es con vos. Conmigo no. Conmigo no. No estás segura, Tefi. Tefi, ¿te subes a la Chewa? Chewa, habla del caballo, no de mí. Te digo por ti. ¿Te copás o no? No, gracias, chicas. No, vamos a poner el carichi, no jodas. ¿Puedo preguntar vos o lo preguntar yo, Nachito? ¡Pregúntalo vos! Bueno, le pregunto yo. ¿Qué somos? Sí, somos... Unos naipes. Miren. Se están chamuchando a Tefi. Sorry, sorry, chicos, pero ya tengo con quien jugar a la tocata, ¿eh? Miren. Ey, ey, ojito con mi chica, ¿eh? No, no, el gordito no, el negro. El gordito, te escuchas. Hacen algo, me estás haciendo quedar mal, tarado. No te dije nada, Nacho, pero es por eso. Movete. Ey, 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 ojito con las chicas, ¿eh? Sí, sobre todo con Mel, chicos, porque es casi una madre. Es una desgracada, nena. Por lo menos no traes una a mis amigas, nena. Bueno, vamos a jugar, mejor. Dale, dale, vamos, va, eh. Ya está, dale. Vamos, eh. Vamos. ¡Va! Ey, ey, no avisen que hay desafío a barcas, ¿eh? Va, ni a quien habla de barcas. Dale, 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 dale. Bueno, vamos a meter, ¿eh? ¿Todo bien, repito? ¿Todo tanqui? ¡Vamos, sal, vamos! ¿Quién va a darse a conocer tal mal? ¿Eres el miedo a quedarte? Pelado a lo que podrán disfrutar, los muros y ponerse un buen destraz. ¿Quién se anima a mostrarse igual a lo que es cuando nadie lo mira? ¡Vamos, sal, vamos! ¡Vamos! ¿Quién se anima a buscar? ¡Vamos, sal, vamos! ¡Vamos! 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 Sí, nos vemos en el tercer tiempo, ¿eh? No, no va a haber tercer tiempo para el Edi porque tiene un desgarro justo. Pero, ¿qué pasó cremita, gordito? Yo le paso cremita a Gata y yo le paso cremita, ¿eh? ¿Vos qué te caes? ¡Ay, Dios mío! ¡Che! Esta es nuestra cancha, acabamos de jugar nosotras. ¡Dame, dame! ¡Dale! 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 ¡Corre, Nehri! ¡Dale, corre! ¡Ah, vos estás totalmente loca, marido! ¡Dale! 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 Ay, Gordy, me duele todo. Y si jugás a rugby, obvio. Gordy, ¿no te das cuenta que es patético lo que haces con Luca? Patético es estar sola. Sí. ¡Ey! ¿Por qué se puede hacer pirata si yo no va a ver? Ay, sorry. Ay, sorry, Gord, sorry. Sí, patética y tarada estás. Yo no entiendo por qué no le hago a la Tefi, está entregadísima. No, Tacho, no la quiero lesionar a la Tefi, aparte. Para mí ya fue, con eso ya está. Che, che. Vamos a usar esta transmisión para completar la operación, ¿sí? ¿Por qué? Avisa Lenny Crivers. ¡No! Ya escuché. No, tú no podemos cortar con esta pavada, ya está. Perdón, ¿qué pavada? Yo soy la mejor agente secreta de todo cielo abierto. ¿Qué dijiste? No. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Chico, falta gente, ¿no? No. ¿Cómo tiempo? ¿Qué? ¿Qué falta? No. Ay, sí, Luqui, vení vos, amor. No, no, ¿qué? Yo estaba ahí a Luqui. Tiago y Simón, ¿no? ¿Dónde? Eh, ¿dónde? No, 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 no. Eh, va a venir Shibor. Sí, su tío va a venir. ¿Dónde está, Simón? ¡Ya! Un día más parecer. Estocas y no llego con mi beso hasta tu boca Si me entiendo de tu sol, te encuentro un barrio y te encuentro en ti Un día más para esperar, un día más para entregar Un día más para robarte el corazón De aquí me iré sin ti y no habrá un lugar De este mundo para estar y ya me ves feliz De aquí me iré sin ti y no habrá un lugar De este mundo para estar y ya me ves feliz